Música Ubicado en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, a una altura de 1.070 metros sobre el nivel del mar y una temperatura media de 23 grados centígrados, el Centro de Innovación La Tupia es el núcleo desde hace tres años de una ambiciosa investigación que busca desarrollar la que será, según los expertos, la semilla del maíz del futuro. Ellos aseguran que frente a otros países, Colombia ofrece el clima ideal para el mejoramiento de los híbridos del cereal, incluso en suelos como los del departamento de La Guajira. Es un desierto, pero si hay agua en el terreno, puedes usar irrigación para manejar el producto. Todas las decisiones que hacemos en la compañía es basado en datos. Usamos un algoritmo que sacaba el suelo, la temperatura, la lluvia, y el algoritmo nos ayudaba a decir dónde en Colombia era un lugar que podíamos hacer el trabajo. Los suelos son excelentes, el clima es excelente, tiene mucha agua, entonces nosotros vemos esto como una oportunidad de usar todo lo que tenemos aquí para desarrollar el futuro del producto para nuestros productores. Con 120 centros de investigación en 30 países, los expertos son enfáticos en destacar las ventajas competitivas de Colombia, en las que resaltan la estabilidad del clima durante todo el año, al no poseer estaciones y la necesidad más baja de utilizar insecticidas. Ese germoplasma que se adapte rápidamente. Ahora en Latinoamérica realmente los países que han figurado mucho en producción de semillas ha sido México, Brasil, Argentina, y vemos a Colombia con un potencial muy grande. Los estudios de los últimos años indican que en Colombia se tiene un consumo de alrededor de 7 millones de toneladas por año, estudios de hace 5 o 6 años, seguramente hoy día es mayor, y que Colombia produce o es capaz de producir en este momento alrededor de 1.2 millones. Esta zona es muy apropiada para la producción de materiales tropicales, subtropicales, se adaptan bien, la cantidad de precipitaciones que hay. Las zonas del país que centran la atención de los expertos resultan ser lo más curioso. Puede ser un poco difícil de entender, pero la investigación de Colombia tiene una diversidad de climas bastante grande, es cosa que tú subas o bajas en altura y es cosa de Bogotá con Cali, o Guajira con Bogotá. Estamos buscando no necesariamente los mejores lugares para cultivar el maíz o el cultivo específico, porque nuestra meta es producir una semilla libre de enfermedades, con menos presión de insectos y hongos. Tenemos pruebas acá en Valle del Cauca, tenemos en Huila. Estamos haciendo ensayos en el César, por ejemplo, que nadie a lo mejor pensaría por temperatura, pero que para nosotros las condiciones de clima y de baja humedad son un aliado, porque nos implica menos aplicaciones, menos problemas de insectos y hongos. Las condiciones de los suelos colombianos favorecerían también la reducción de gases de efecto invernadero en el cultivo de maíz. Aquí en este campo experimental tenemos un área con un cultivo que se llama crotalaria, es una leguminosa de zonas tropicales que fija nitrógeno de la atmósfera, que sirve como un fertilizante natural y lo estamos utilizando para mejorar la calidad de nuestros suelos. También tenemos otros organismos que se están usando, que se reproducen en laboratorio, que nos ayudan a mejorar las condiciones del suelo y a las plantas a fijar el nitrógeno de la atmósfera y con eso reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados. Queremos tener una huella de carbono completamente cero en los próximos años. Esto va a implicar manejo de ecotecnias, manejo de recursos naturales, un mejor uso o un uso más eficiente de agua, de energía eléctrica. El uso del maíz, cuando terminamos de cosechar el maíz, hacemos una incorporación del rastrojo, de la caña, hacemos este manejo de materia orgánica que nos va a ayudar también a mejorar un poco la fertilidad del suelo. Otro de los objetivos es que la agricultura encuentre el equilibrio entre el uso de insumos químicos, biológicos y orgánicos. Estamos desarrollando un nuevo insecticida que es derivado de la extracción del aceite para hacer aceite de oliva. Estamos desarrollando también, por ejemplo, extractos de una planta nativa del norte de México, que se llama epazote, que son insecticidas. Le está apostando a estos extractos, estos extractos de ajíes, de canelas, de neem, que básicamente nos van a ayudar a reforzar y a prolongar el ciclo de vida de las moléculas químicas. Se calcula que con los nuevos híbridos de maíz desarrollados en Colombia, el agricultor alcance rendimientos superiores al 40% en comparación con maíces criollos y convencionales. ¡Gracias!